Retiro de efectivo Esta opción permite al usuario de caja realizar el retiro del efectivo ingresado en la caja por las diferentes transacciones generadas en el día. El usuario deberá realizar los siguientes pasos. Ingresar a la ruta, módulo de punto de venta, transacciones. Y dar doble clic a la opción para abrir la pantalla. Clic en el botón nuevo. Al presionar la tecla Enter, para pasar del campo registro a número de documento, en el campo efectivo en caja, se mostrarán los importes que hay en caja para ambos tipos de moneda. El usuario de caja deberá digitar un comentario referente al retiro, para luego digitar el monto a retirar tanto en soles, y o dólares. Finalmente, al dar clic al botón guardar, el sistema preguntará si estamos seguros de ingresar el registro. Se deberá hacer clic en el botón si del mensaje. El movimiento se visualizará en el detalle de cierre de caja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!